Ya estamos de regreso en Despierta América y bueno, ayer les contamos el gran regreso de Fernando Colunga que mi amiga conoce desde años, antes de estar en la televisión. Pues ahora escuchen lo que el actor habló sobre esta vuelta a la pantalla con esta gran historia que se llama El Maleficio. Así que vamos a escuchar muy bien a este gran actor. Adelante. No, muy contento, tú sabes que pues yo pertenezco a Televisa, entonces pues qué te puedo decir, es un ciclo que se vuelve a abrir, donde regreso y veo a todos mis amigos, a toda la gente que quiero, muy, muy, muy contento. La presencia de Fernando Colunga en Televisa, pues es entre enigmática un poco, porque de pronto la gente dice por dónde entra, por dónde sale, hasta bueno, verte aquí en los pasillos que pues aquí es donde has construido tu carrera. Bueno, pues 30 años se dicen fácil, pero pues ya mira, imagínate, después de 30 años ya todos los túneles ya los tengo listos para entrar y salir. El primer acercamiento por parte de la producción de José Alberto Castro para que el actor formara parte de El Maleficio fue durante la pandemia. Desgraciadamente yo estaba cumpliendo otro compromiso, no había forma de cuadrar las fechas, entonces pues a mí sí me dio mucha tristeza, pero pues tú sabes que así es el trabajo. Las cosas, mira, fueron cambiando, siguieron trabajando el proyecto, siguieron haciendo cosas y gracias a Dios se me dio la fortuna que los tiempos ahora sí coincidieron y bueno, pues puedo estar aquí con este gran reto. El compromiso de Fernando Colunga con el público, que lo sigue desde hace tres décadas, es ser un mejor actor día tras día, pero también cuidarse físicamente. Como tú dices, uno se cuida, pero además, bueno, pues también tengo mi doctor que está ahí detrás de mí, yo siempre digo que Rafa está ahí atrás de mí, somos un equipo y bueno, tratas de buscar la forma de mantenerte, de darle al público lo mejor que se puede sin meterte en una cosa que te vaya a quitar la expresión o que dejes de ser tú, ¿no? Porque al final del día, como yo siempre digo, trabajamos con esto y pues esto se va también de momento desgastando, pero hay que que sea lo que menos se pueda, que yo le pueda dar un Fernando Colunga que tenga algo nuevo, algo diferente y creo que estamos haciendo un trabajo que los va a sorprender. Creo que este es un proyecto que va a tener muchas sorpresas y además que se está haciendo con un gran respeto, ¿sabes? Con un gran respeto a la memoria de un grande como fue el señor Alonso. El actor está listo para un nuevo reto, dar vida a Enrique de Martino. Mucha gente cree que es la misma versión, no, esto es otra versión, es otra versión, como te digo, con un gran respeto, pero obviamente bajo, esperemos bajo la venia de Don Ernesto. Ahorita estamos hablando que ya empezamos, pero hemos tenido un trabajo de preproducción, porque José Alberto es muy, muy meticuloso, es un hombre que no descuida ningún detalle, que desde que te propone algo, se acerca con una historia. No es alguien que está improvisando, tiene un equipo de producción muy efectivo, porque es lo que merece el público, que se le tenga un respeto, que cada vez se busquen hacer productos mucho mejores y creo que esta es una producción además, la de José Alberto, que se ha destacado por eso. Televisa, espectáculos, Jorge Ugalde. Ahí lo tiene, está de regreso, señores. Para los que se preguntan dónde Jessy lo conoció, es que ella trabajaba en una tienda de electrodomésticos, donde tuvo la oportunidad de ver a Fernando Colunga llegar y comprarse qué. No, varias cosas. ¿Con qué pagó? Era de mis mejores clientes. Le agarraste la tarjeta de crédito a Fernando Colunga. Como era de la tarjeta de crédito, mira, compraba televisores, una vez como varios Xbox, que no sé, creo que les iba a regalar, no sé si tiene sobrinos o qué será, pero el punto es que de verdad siempre fue súper buena gente y cada vez que entraba por la puerta de la tienda, yo estaba así ansiosa, como que cuando él llegaba a pagar, yo estaba como que pendiente que todo el mundo estuviese ocupado. Que pasara por tu caja. Que siempre le tocara mi caja, mi registradora. Pues prepárate cuando venga de promoción de la novela. Te lo voy a decir, a ver si se acuerda, a lo mejor. A lo mejor se acuerda, sí. Muy buena gente con eso. Y un buen dato, hay unas locaciones buenísimas que vamos a ver en el maleficio como Roma, Jerusalén, Nueva York, Washington, así que esa novela va a estar muy bonita. Bueno, Jessy, qué bueno es por ti, amiga. Esto es lo que volviste al momento y tu foto y emoción contándole eso a Fernando Colunga. Voy a ver si encuentro una foto de aquellos tiempos. Yo no sé si me tomé una foto con él porque siempre le tenía como que me dio miedo, intimidado un poco. Pero voy a buscar, a ver. ¿Cómo que guau? Con tanta guapura, claro. Claro, tú veías a este hombre de las telenovelas ahí y yo, las vueltas que da la vida y ahora va a venir aquí, tú lo vas a entrevistar. Cuénteme, señor Colunga, cómo le ha ido en este tiempo. La vida es maravillosa y sorprende a uno de maneras increíbles, así que es bonito, Jessy. Y hace poco que hablamos de eso, el primer trabajo. Qué loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!